La vida es un inmenso mar donde navegan los sueños, es la eternidad del ir y venir de los tiempos. La vida es un tiempo sin tiempo, un sol sin luna, un sueño sin dueño, una caricia sin ti. La vida es el agua que se diluye en mis manos, son las pasiones perdidas, temporadas y cumpleaños. Es como un solo pensamiento que se queda por dentro y siempre por fuera sin que nadie lo comprenda. La vida eres tú y a veces ni siquiera soy yo, es como el suspiro lisonjero que inerte se queda en mi pecho. Tanta vida y tanta nada, tanto cantarle en sueño a las palabras, tanto darle vida a la muerte, que de la vida no queda nada. La vida.